Primero quiero, le envío una foto, muchachos, de un listado, que quiero llamar la atención, atención a la gobernadora, a Odilín y a la Federación de Juntas de Vecinos, me surge una inquietud y por eso es que es buena la transparencia. Quiero primero felicitar, yo no sé si es algo de la presidencia o fue una decisión de la gobernación de aquí, pero felicitarle, ¿por qué? Porque cuando se da este tipo de situaciones, por lo menos hay algo que uno puede investigar y yo le pregunto a la Federación de Juntas de Vecinos, es una pregunta, no es una acusación, dice Juntas de Vecinos, Antorcha del Futuro, Comunidad de Maguá, Castillo, la provincia de Duarte, que recibieron supuestamente bonos, si María Ingenao, Elisaúl Genao, vamos a ver, Elvin Genao, ¿quién más? Y Nelson Paredes Genao, son familia, porque me parece extraño que en un grupo de Juntas de Vecinos parezcan tanta gente del mismo apellido, solamente eso, si pudieran responderme esa pregunta se lo agradecería, porque pudiera uno pensar que es un grupo de amigos, familiares que están, ¿verdad? Y que se mandaron esos listados, solamente esa pregunta quisiera que me la respondan, porque tengo el derecho de saberlo en el sentido de que es el dinero del pueblo que se estaba repartiendo a través de los bonos, y que bueno que por lo menos hay listados, porque eso listado uno puede investigarlo. Cabe destacar que si la autoridad quiere saber si son familia, además tiene que, con ese número de cédula que están ahí, con los nombres, hacer un cruce en la junta y evidentemente sale si son o no son familia. Eso es como masticar un chicle y montar bicicleta a la vez, tan sencillo como eso. Solamente dejarles la pregunta a la Junta de Vecinos de Castillo. Por otro lado, miren, hay unas imágenes que quiero compartir con ustedes. Nosotros la pasada semana estuvimos en el CCR 10 de Vistal Valle, aquí en San Francisco de Macorís, compartiendo una experiencia maravillosa con los internos de este centro, muchos de ellos privados de libertad de manera preventiva, otros de ellos condenados ya de manera definitiva, muchos de ellos en proceso de libertad condicional, atención, ajá. Y ellos hicieron desde la dirección general de sistema penitenciario, que es como se llama ahora, hicieron una competencia de decoración navideña y reciclaje. Y lo que nosotros pudimos ver fue impactante, fue maravilloso. No se pudieron tomar todas las fotos, pero lo que nosotros pudimos observar ahí fue algo realmente impresionante. La limpieza era un concurso donde uno le daba una puntuación y todas las celdas que nosotros visitamos, claro, no sé las otras que yo no vi, no puedo hablar de lo que yo no veo o de lo que no conozco, pero las celdas que nosotros visitamos estaban limpias al 100%. Qué bueno. Y de hecho ustedes pueden ver más o menos las imágenes. Y el trabajo que hicieron estos privados de libertad, repito, muchos de ellos preventivos, otros condenados de manera definitiva fue impresionante. Es decir, que hay mucho talento ahí en esa población carcelaria y creo que se le puede sacar provecho. Estuve compartiendo ahí con Omar Javier, que estaba como jurado porque es el director de cultura del ayuntamiento. Estaba Pedro Mata, que es un artista plástico de aquí de San Francisco, muy destacado. Y estaba el magistrado Jan, en representación del Ministerio Público. Estuvimos compartiendo ahí de edad como jurado. Y lo más importante es observar lo que estas personas pudieron hacer. De la nada, ellos construían un ambiente bellísimo. Ahí ustedes pueden ver parte de la decoración. Todo era en reciclaje, materiales reciclados. Y claro, los bombillos, porque no hay Navidad sin bombillitos, que evidentemente no había forma de reciclar. Pero es un trabajo maravilloso. Y quiero felicitar, miren, señores. El que no sabe es como el que no ve. Dicen, decían en el campo. El trabajo que desempeñan el personal del CCR Vista al Valle es un trabajo impresionante y un trabajo maravilloso. Nosotros que hemos estado trabajando ahí con ellos, ¿verdad? Tanto a nivel de los libertados de los condenados, ¿verdad? Y de los privados de libertad, con los procesos legales, así como también trabajando en algunos reportajes que ustedes van a ver más adelante, de algunos privados de libertad, nos hemos dado cuenta de que es un trabajo impresionante lo que hacen. ¿Saben por qué? Porque a los presos no lo quiere nadie, más que su familia. Y una parte muy reducida de su familia. Si usted cae preso y lo condenan, olvídese que a usted va a visitarlo. Su mujer, si acaso, ¿verdad? Porque muchas de ellas inmediatamente te sueltan y se van con otro. Y tu mamá, posiblemente tus hijos. Pero tu entorno, tu entorno, te deja absolutamente solo. Créanme, solo. Se reduce prácticamente a la mínima expresión. Entonces, el trabajo que hace ahí Marina de Aza, que es la directora del centro, como Banny Tavares y todo el personal, escúchame lo demás, ¿verdad? Que no tengo los nombres. Es un trabajo impresionante. Y ver la emoción de ellos al ver la conducta que van asumiendo los privados de libertad también es asombroso. Porque no solamente es ver lo que hacen, sino ver las emociones de ellos en el cambio que están provocando. Es como si fueran niños. Es como para ellos son como si fueran sus hijos. Los privados de libertad son para ellos como si fueran sus hijos. Y entonces es importante destacar el trabajo que están haciendo estas autoridades acá. Debo decir que hay personas ahí que se están renovando, que se están reeducando, que se van a reinsertar a la sociedad como entes productivos. Y cabe destacar, verdad, a un ingeniero, un privado de libertad, por cierto, amigo tuyo, Francis, el ingeniero Alejo. Queremos traerlo aquí. Que le puedo decir ingeniero porque se graduó ya de ingeniero civil. Compañero de mi hijo. Estando privado de libertad. Colega. Exactamente. Él es compañero de tu hijo francés que estudiaron junto en la Universidad Católica de Nueva York. Qué bueno. Y mira algo, siempre en las detalles de sus tareas y cosas. Él es mayor que ellos. Sí, sí, claro. Y la verdad es que me satisfizo mucho ver su esfuerzo y siempre le he dado mi apoyo. Sí, en los próximos días. Y me gustaría que él estuviera aquí. Por eso lo pedí en una ocasión que viniera la encargada de medio libre y con él como un ejemplo de esfuerzo y de reinserción. Y de hecho tú aquí, Jenny Olga, que vino a acompañarlo ahí en esa graduación. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque la sociedad, evidentemente, falta de información importante sobre lo que tiene que ver con la conducta criminal, ve a los privados de libertad como personas malas. Y realmente ellos cometieron hechos. La mayoría, o básicamente los que están condenados de manera definitiva cometieron hechos, ¿verdad? Que laceraron, que golpearon a la sociedad en su momento. Pero tienen el derecho a reeducarse y a reinsertarse en la sociedad como entes productivos. Y es lo que están haciendo en el CCR. Por favor, muchachos, colóquenme las imágenes para que la gente pueda ver la belleza, el talento que hay aquí y el potencial del equipo de trabajo. Ahí ustedes pueden ver a Marina de Asa, que es la directora. Pueden ver parte del trabajo que ellos hicieron en esto. Evidentemente se le difuminan los rostros a los privados de libertad por un asunto de respeto al sistema y de respeto a ellos mismos. Que ellos estaban contentísimos. Ellos estaban contentísimos con ese trabajo. Se dio una competencia muy buena ahí. Participaron nueve módulos. Es decir, son como nueve áreas de donde están las celdas. Y ganaron los principales, los tres primeros lugares. Que hicieron un excelente trabajo y exposiciones de mucha calidad. De manera que yo felicito a las autoridades del centro. Felicito a los internos. Qué bueno que puedan ir cambiando su conducta y que se reeduquen. Que puedan salir de ahí pronto y que sean y que cuando salgan, salgan a ser personas productivas. Y claro, 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 es así. Así que felicidades al centro y felicidades a los muchachos del CCR Vista al Valle. Qué buen trabajo, qué buen ánimo de competencia, ¿verdad? Y ojalá, ojalá esto les sirva a ustedes como un impulso para seguir cambiando sus vidas. Y que cuando retornen a la sociedad, entonces retornen, ¿verdad? A caminar por el camino correcto, sin desviarse de la norma y las buenas costumbres. Muchísimas gracias.